Norberto Vergara Continuamos en Televira con la presencia de Norberto Vergara, kinesiólogo, oficiatra. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Hola, Claudio. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar hablando sobre cómo influye la postura del pie en el resto del cuerpo. Habíamos hablado anteriormente de la rodilla y nos vamos a centrar en la cadera, en los efectos negativos que puede tener una mala pisada, un mal apoyo. Correcto. Primero que nada, es una pelvis de resina con sus dos crestas ilíacas. Derecha a izquierda, donde se articula la cabeza del fémur, ¿verdad? Ahí donde hace su conexión. Este es el sacro, hueso único, y el cocci, donde generalmente cuando uno cae, el huesito dulce y se fractura. Bueno, así está compuesta la cintura pélvica. ¿Qué debo decir? Que cuando por cadena de transmisión que el pie vencido ocasiona en todas las rotaciones de los distintos segmentos, tibia y fémur, hace una presión sobre el contacto de la cabeza del fémur, haciendo una presión hacia adelante o hacia atrás, depende de las rotaciones, y hay una fricción que se llama desgaste por tema mecánico. No estamos hablando de un sistema, o mejor dicho, de alguna enfermedad metabólica. Estamos hablando de algo de sobrecarga, de mal asiento del pie. Se va generando un proceso artrósico. Se va formando un desgaste. Artrosis quiere decir que hay un desgaste, pero hay artrosis que tienen que ver con lo sistémico y hay artrosis que tienen que ver con los años, el mal uso y el desgaste, el calzado. Por eso yo advierto siempre, un buen calzado, la parte de plantillas, que es lógico, y una observación siempre del pie, en qué condiciones está el arco. Claro. ¿Cierto? El arco es un amortiguador de nuestro cuerpo. El arco del pie es un amortiguador. Sin arco no hay amortiguación, es un pie plano. O un arco excesivo, de mucho, es un pie rígido. Que yo comparo a una cubierta muy inflada, que es el pie cabo de mucho arco, muy dura, muy rígida, que no tiene amortiguación. Y el pie plano es un pie laxo, débil, que tampoco tiene amortiguación. Ninguno de los dos pies está en condiciones de amortiguar los golpes del impacto de la marcha. Y todos van a ser elevados hacia arriba, tanto rodilla como cadera. Pero lo importante, Claudio, es que hay artrosis que tienen que ver con el pie. El pie, si lo volvemos a mostrar, si está caído, que es el pie pronado, que el 60% de la población mundial tiene pie pronado, a ese pie hay que estabilizarlo. Porque arrastra en cadena de transmisión, arrastra a todos los otros segmentos que llegan hasta la cadera. Y hay una leve presión que va con los años, y aquellos que hacen uso en demasía, maratonistas, aquellos que ahora está muy de moda el trabajo aeróbico, bueno, esos corren más riesgos todavía, si no, tienen un pie sano. Nos podemos dar cuenta en el desgaste del taco del zapato, ¿cierto? La forma que estamos caminando. Sí, esa es una pregunta muy clave, porque el taco debe gastar del lado de afuera, no de adentro. Ajá. O sea, el taco gasta afuera. ¿Eso sería lo que estaría bien? Normal. Normal. Si hay algo que asombra muy rápido, no está bien. Claro, claro. Pero el desgaste debe ser acá y no adentro. Ajá. Sí. Bien. Y esta cuestión de los calzados, ¿no pasa tampoco a veces por ser un calzado demasiado económico que vayamos comprado? Hay ciertos tipos de calzados que también son destructivos. Nocivos. Nocivos. Sí, total. El calzado inadecuado, el calzado que pretende tener alguna cosa atrás como buen contrafuerte, eso evita que es como una inmovilización y entonces provoca en la rodilla más uso. Es decir, el zapato tiene que tener un contrafuerte que contenga, pero no tan duro. O el taco alto, ¿no? Taco alto más de 4 centímetros, esa es otra buena pregunta, Claudia. No permite una salud interesante del pie. Después hay otro tema, ya que nombraste el taco. Cuando el taco es muy alto, muy alto, hay que hacer la ley del paralelogramo. La resultante de ese taco nunca cae sobre los metatarsianos. Quiere decir que se está comprobando, gracias a los varopodómetros electrónicos, que el taco alto no genera metatarsalgia, porque la resultante justamente no pasa por ahí. ¿Por qué? Porque está apoyado. Si nosotros caminaríamos en punta de pie sin taco, entonces sí la carga va directa. Pero tenemos dos cargas. Entonces, es cierto que la altura no es buena porque acorta el músculo de los gemelos, de la pantorrilla, y eso trae otro problema. Pero las metatarsialgias, que siempre se habló de que es por culpa de taco, no es cierto. Bien. ¿Esto influye también en la cadera, que es lo que estábamos hablando hoy? Los tacos altos y todo eso. Sí, sí, por supuesto. El taco hace una... Es decir, todo lo que es muscular, cuando no tiene un buen equilibrio de uso, altera sobre la cadera, y más adelante vamos a hablar de la columna. Nos queda poquito tiempo, pero bueno, las plantillas inteligentes también sirven para ir saneando este problema. Yo suelo poner en los isquiones las dos plantillas. Por supuesto, no van acá, van en los pies. No, pero es simbólico. Es simbólico. Quiere decir que esto va a alterarse si no está perfectamente... Bien. Y había un ejemplo que me querías dar con este mulequito. No, el ejemplo que esto me costó conseguirlo es Pinocho. ¿Qué nos grafica, Pinocho? Que desde la base, él no miente. Se mueve todo. Todo se puede desmoronar si no hay una buena base. Exactamente. Y aquí lo estamos manejando, pero es un reflejo de la realidad. Sí, exactamente. Lo tengo para mis alumnos de la facultad, para que sepan lo que son los pies. Bárbaro. Bueno, vamos a decir que ustedes están en calle Alvear, 324, para todos los que quieran acercarse, consultar sobre todas estas problemáticas, las plantillas inteligentes. Y el teléfono es 439-5432. Bueno, Norberto, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Muy amable. Continuamos con más Televisa. Gracias. 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 Gracias.